...desarticular esa estrategia que tienen de hablar de nada, ¿no? De la propuesta de Cambiemos, habla de la alegría, habla de cosas que para este tipo de... para lo que se juega en el 22 y para lo que se hace es totalmente abstracto. ¿Y cómo desarticular un poco esa estrategia? Mira, primero ellos despolitizan todo, o sea, lo desvinculan de las decisiones políticas. Más allá de que los satélites venían diciendo que eran cualquier cosa, que no servía para nada, o sea, tenemos, si nos fijamos en lo que ellos decían antes, una heladera, sí, Macri decía que esta empresa satelital no funcionaba, no servía para nada, no rendía cuenta, que tiraba fibra óptica que no servía para nada tampoco. Ahora estuvimos en el Congreso hace poco, porque se aprobó la ley geoestacionaria, el plan geoestacionario para construir satélites de acá a 20 años, la continuidad de lo que hicimos, es un hecho muy importante. Nosotros, ARSAT, tenía un mandato por ley de cubrir las dos posiciones orbitales, protegerlas con satélites hechas en Argentina, con el ARSAT-2 se cumplió una ley, como recién marcaban recién acá, esa ley del 2006, o sea, se lleva un tiempo llegar a eso, ¿no? No es inmediato, o sea, esa apuesta, si ahora retrocedemos en ese sentido, volver a arrancar otra vez y con la velocidad que avanza el mundo en tecnología, va a ser un retroceso muy importante. Estamos debatiendo, estamos en la comisión de diputados, presentando el proyecto de ley geoestacionaria, y el diputado Pinedo lo agarra así, con desprecio, ¿eh? Con desprecio y dice, esto es una historieta, dice, esto es cualquier cosa. Entonces, así, eso es lo que realmente piensan, ¿no? Eso es lo que están diciendo. Ni hablar que al lado tenía un asesor que es parte de una de las empresas con las que ARSAT compite. Entonces, no sé, cualquier coincidencia no es una casualidad. Entonces, y por eso, son decisiones políticas. Después, Patricia Bullrich dijo, sí, los satélites, muy lindos, todos muy lindos, pero... O sea, todos muy lindos, no, todos muy lindos, no, porque esto no es ni lindo ni feo. Esto está asociado a la política, a cómo vemos nosotros y para qué desarrollamos tecnología. Recién hablábamos con Jorge Aliaga de destacar, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta, dentro de esa ley geoestacionaria, está la idea de mejorar nuestra plataforma, hacerla más competitiva a nivel mundial, para seguir haciendo satélites mejores, y también plantear la exportación de esos satélites. Ahí se abre, creo que nosotros tenemos dos líneas principales, dos ejes. ¿Por qué desarrollamos tecnología y qué tipo de servicio damos? ¿Por qué desarrollamos tecnología? Porque tenemos una mirada política, que consideramos que hay que crear industrias de valor agregado, que nosotros tenemos que desarrollar esas industrias, porque es la forma para que la gente vea mejor. Si no, o sea, no por el solo hecho de desarrollar tecnología, por un mérito personal, o una carrera, no sé, armamentista, a ver quién tiene los satélites más letales. No, es para desarrollar tecnología para tener más gente con sueldos más altos trabajando en la Argentina. Ese es el objetivo. Esto claramente en todas las líneas que viene marcando el PRO no les interesa, no está dentro de sus prioridades y lo vienen demostrando, y por suerte todos estos informes y cosas que se mueven lo marcan, marcan lo que decían por un lado, lo que venían diciendo, y lo que hacen cuando toman decisiones y lo que dicen en campaña, que es totalmente antagónico. Y después, por otro lado, los servicios que damos. ARSAT tiene tres proyectos principales. Los satelitales, los servicios satelitales con el desarrollo de los satélites, la televisión digital abierta, que acá lo estaban destacando, muy bueno, y la red federal de fibra óptica. La televisión digital abierta es un proyecto transformador de lo comunicacional. Estamos llegando a todo el país, vía terrestre o satelital, con al menos 16 señales digitales. Eso de pasar de ninguna, una o como mucho, tres señales analógicas, no es solamente pasar de analógico al digital, es cambiar el concepto de la televisión digital abierta, para que el piso de información que llega a la gente sea muy superior. Bueno, y ahí, con la televisión digital abierta, otra vez, desenmascarar un poco la estrategia que ellos tienen. La Ciudad de Buenos Aires tiene un canal, tiene un canal, por la ley de medios, le asignan una frecuencia al canal de la Ciudad de Buenos Aires. No existe ese canal, no existe, no hacen nada, no se preocupan por ese canal, ni transmite. Entonces, ¿cómo van a ver la televisión digital abierta? Bueno, no hay que preguntarle, hay que ver lo que hicieron, nada más. Después, con la Red Federal de Fibra Óptica, estamos, ahora hace poco, acá hay uno de los compañeros que trabajó en eso, llegamos con la Red de Fibra a localidades como Gobernador Gregores y el Chaltén, localidades que no tenían banda ancha, tenían internet a través de satélites, satélites, o sea, las comunicaciones estaban muy débiles en esas localidades, no es muy rentable en esas localidades, hay pocas personas, hay poca oferta de servicio. Nosotros estamos llegando ahí con el proyecto de la Red de Fibra, el proyecto de la Red de Fibra busca que internet de banda ancha sea igual en todo el país, uno esté en la Ciudad de Buenos Aires, uno esté en Gobernador Gregores, o en el norte, en Jujuy, en Palpalá, y pueda tener el mismo tipo de conectividad. Eso es una mirada que tenemos del país. Entonces, y que, bueno, vengamos a la Ciudad de Buenos Aires, ¿de qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires que la gobiernan hace ocho años? Es el coto de Cablevisión. Si un operador nuevo quiere entrar en la Ciudad de Buenos Aires, le dice, no, mirá, vos no podés tirar tu cable tendido, tenés que hacerlo enterrado, que sale una fortuna. Es decir, ¿cablevisión tiene esa misma obligación? No, no tiene esa misma obligación. Puedes seguir tirando cable por donde quiera porque ya lo venía haciendo. Entonces, claramente hay una mirada muy distinta y claramente sabemos qué va a pasar si esta alternativa de cambiemos llega a gobernar el país. Más allá de, obviamente, todas estas consideraciones, todo lo que se viene mostrando y evidenciando de cómo están vinculados a las políticas neoliberales de los 90. Pero desde nuestro lugar tenemos ejemplos concretos que podemos mostrar y podemos comparar. Y sobre todo me parece esto, ¿no? Lo importante es destacar la vinculación con la política de estas cosas, ¿no? Cómo se ve el país y las cosas que se hacen en consecuencia. Bueno, nada, eso era un poco lo que quería transmitir. Un último detalle y le paso la palabra a Félix. En el dictamen, obviamente, en el Congreso a plan geostacionario se opusieron. No les gustó por nada. No solamente no les gustó, había temas vinculados a las frecuencias de 4G que se pasaron para que Garzate empiece a trabajar sobre eso en el futuro, sino que tampoco les gustó demasiado el plan geostacionario. Y hay una cosa que me llamó la atención, que es cuando hicieron el dictamen en la comisión, medio que remarcaban y decían, bueno, estos dicen que estos son los primeros satélites y eso es mentira, porque antes se hizo otro satélite y mencionaba el UASAT, un satélite que creo que es académico, que se hizo hace bastante en la Universidad de Córdoba y obviabas todo lo que había hecho la CONAE. O sea, no tiene la más pálida idea de lo que estamos haciendo en materia satelital, ni de la ARSAT ni de la CONAE. Nada más. Gracias. Gracias.